¡Vamos, vamos! ¡Vente de fleje! Me ha llamado la atención una cosa que has dicho durante la batalla ya del reggaetón han plazado a hablar de las pibas del Mount la piba del Mount que se la han follado todas y luego se callan tú te follas a una tía de fiesta y quieres que la conozca toda España pero yo me niego a convertir a las mujeres en recursos de batallas pues como yo también me niego no voy a decir nada de ninguna piba de hecho, él dice que yo me preparo las respuestas y él ha hecho un minuto de respuestas respondiendo a una sola de mis rimas y es de gafas pero mira me la suda que se las prepare porque le hundo tanto con mis rimas que necesito una coraza para el orgullo y una puta polea para la autoestima ¡Venga, venga, 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 venga que yo estoy cargado de orgullo me lo dice este Pimpín el que tiene tanto ego que se mira la cara así perfilándose la barba en los directos de Twitch por favor por favor, Ema vamos a ver, vamos a hablar como persona, por favor mira vamos a ver siento fácil, siento fácil a diferencia de él yo no doy tiempo pa' pensar y él habla de lo que no ha respondido el puto subnormal cuando solo me ha respondido la primera mitad era hablar de mí, no de lo que hacías tu rival no te pases el peatrón cabestrillo que dices que no tengo tiempo pa' pensar y sin pensar te humillo habla de mi mentón y yo a ti te harto de hostias en la boca siempre que te pillo si al final al subnormal le van a hacer una prótesis y tentar la venida de mis nudillos de mis nudillos maricón pues escuchen la argumentación claro que me mete un puño en el mentón porque se piensa en las rimas así se convierte en el pensador le chilláis de cojones y él no está aquí en verdad porque sea de los mejores está porque tu ranking tuvo el nivel de un cachín para raperos pero para un anuncio de condones batí un anuncio de colores porque con el LSD no tiene diferenciaciones ve como se achica su imagen cuando un gafón la planta cojones se lo damos en tres a mi no me echen huevo puta mierda de raperos soy real yo si me he criado en el guero le meto una hostia y se pega su vida dormiendo una máquina comiendo a través de un cable de suero mira, no lo ves broda él me pega una hostia y el Manu se lo perdona él me persigue pa' seguir pegándome en la zona soy fake yo te quiero pero soy persona este baño de mierda no me ganáis la vida os ponéis en contra de mi le rompo esta rima si le meto una hostia en las manos de Fátima compadre los siete brazos de Shiva los siete brazos de Shiva que están en tu contra toda la gente todas las pibas ahora se siente cuando no me gritan las rimas y cuando no eres aceptado por nadie en tu disciplina y el Che se ha pegado todo un año sudando y ahora que ha subido aquí todos le damos vamos parezca una triporno cuando está empezando porque ha superado un cachis pa' que la sigan follando pa' que la sigan follando ¿sabéis por qué yo estoy sudando? estoy todo el día estudiando y trabajando la hora a la que tú te acuestas es a la que me levanto la última se lo damos en tres se ha tenido ya con la cena cama a sus padres le dan de comer le llevan a batalla en tarde te llevan de fiesta te llevan al parque le pagan los porros las drogas y las botellas del after no me groto te llevan a laình a la